Amigos, desde la hermosa ciudad de Montevideo, Uruguay, una de las marcas chinas más importantes de maquinaria pesada, Liu Gong, cada vez más cerca de los clientes de Sudamérica. Bueno, estamos acá en Uruguay, vinimos a lo que es la inauguración de un nuevo centro de distribución de partes de Liu Gong. Acá al lado mío lo tengo a Bruno Barsanti, que es el vicepresidente para Latinoamérica, que nos va a contar de lo que es esta novedad y bueno, la gran presencia de, lo que marca una tendencia de Liu Gong con gran presencia acá en Latinoamérica. Bruno, ¿cómo estás? Bien, sí. Bueno, felicitaciones, la verdad que hicimos un pre-recorrido antes de la inauguración, muy lindo el lugar. Comentanos un poquito cuál es la idea y la estrategia de Liu Gong con esta inauguración. La estrategia queda más cerca de nuestros distribuidores, por consecuencia queda más cerca de nuestros clientes, porque Latinoamérica es una región que es una región estratégica para Liu Gong. Entonces es muy importante tener el soporte cerca y con una capacidad logística y tiempo de respuesta de acuerdo. Este es un centro que obviamente, como vos bien decías, no va, estamos en Uruguay, pero bueno, va a atender todo lo que es el cliente global de acá, de Latinoamérica. Sí, ya reconocemos a Uruguay como un hub, que la operación queda muy sencilla aquí en Uruguay y estamos seguros que de aquí podemos hacer un soporte muy rápido para todo el colonel sur. Liu Gong es una empresa, una marca que ya tiene como 16 líneas de productos. Entonces tenemos disponibilidad muy grande. Algunos de ellos se puede hacer más fuerte una presencia comercial, entonces se trata más de preparar y soportar a nuestros distribuidores para aprovechar una marca que tenemos europea, que es una marca premia, como Dresta. Esta es parte de UNOS y ahí tenemos condiciones de llegar más cerca de aplicaciones como minería y otros segmentos de negocio. Vamos a pasar, vamos a inaugurar y bueno, vamos a mostrar un poco lo que es la cantidad de repuestos que tienen ahí en el local. Así que bueno, felicitaciones nuevamente y bueno, bienvenido a Uruguay también con este soporte en postventa. Gracias, es un placer muy grande poner nuestra estructura y crecer como hemos hecho un crecimiento rápido en Latinoamérica y así caminamos. Bueno, estamos acá con Dan Collins, que es el vicepresidente de After Sale de parte, o sea que es la persona indicada para comentarnos de lo que es esta inauguración de Liu Gong acá en Uruguay, este nuevo centro de distribución. ¿Qué es este nuevo centro de departamento de departamento? Bueno, estamos muy emocionados por dar más apoyo a Argentina, especialmente. Argentina tiene un año difícil o dos, no ha sido fácil para todos, incluyendo Liu Gong, pero tenemos un muy fuerte negocio ahí, ZMG. ZMG ha sido un buen compañero de negocio para nosotros. Nosotros creemos que por traer partes tan cerca a Argentina, a través de Uruguay, este centro de distribución de departamento, podemos apoyar mejor a ZMG, su distribución y sus clientes. Así que estamos muy emocionados por este pequeño paso para traer partes más cerca a los clientes. Estamos también con la gente de ZMG, acá como parte de la comitiva, y bueno, acá tenemos a Mario Zaldías. Primero, muy contentos de estar acompañando a Liu Gong en este nuevo emprendimiento. Primero que va a ser un beneficio tanto para nosotros como para todos los clientes que son usuarios de la marca, ya que este centro de distribución va a afectar directamente a todos los usuarios en Argentina, ya que nosotros tenemos un amplio toque de repuesto lo que es en la casa central, pero los repuestos que no tengamos también los tenemos cruzando un charco. O sea, esto nos va a beneficiar a todos. Aparte de, el costo de los repuestos también va a ser un poco más económico, ya que el traslado va a ser más corto también. El tema de la logística, obviamente, se disminuye el costo. Exactamente. A nosotros nos viene muy bien en el sentido de que nosotros venimos muy fuertes en Argentina con lo que es autoelevadores, venimos creciendo año a año. La verdad que exponencialmente venimos impecable. Y bueno, esto también nos va a dar una mano porque nosotros, venimos también a Uruguay, vamos a empezar a comercializar el autoelevador, el segmento, el CPCD25, que es diésel de dos toneladas y media. Así que bueno, nosotros vamos a estar empezando a trabajar desde mañana mismo o hoy, ya en tratar de instalar la marca, no solamente con los repuestos, sino también con las unidades, ¿no? Sí, lo que marca nuevamente una consolidación de la marca Lugong en la zona. Y como decías vos, ahora no solo venís a comercializar los productos, sino con el soporte de un centro de distribución de repuestos acá. ¿Qué mejor que eso, no? Imagínate que sos la única marca de origen asiático que tenés la central de repuestos para Latinoamérica en tu país. O sea, el mercado uruguayo no puede no acceder a esta unidad. El cliente no puede estar preocupado en cuanto a soporte de postventa y servicio. Hoy todavía está el estigma de decir, ¿tenés repuestos? Vos la respuesta es sencilla, ¿cuántos querés? Los tenés acá, venís, los ves. Nuestro objetivo aquí es que llegamos a 85-90% de repuestos, que, paso a paso, creemos y expandimos esto. Hoy, solo abrimimos esto. Pero nuestro futuro en los próximos 12 meses es que podamos llegar a un repuesto de repuestos, por la mayoría de las partes, y al menos 90% del tiempo, podemos llegar a las partes o las máquinas en este mercado, el mismo día, y vendidos a Argentina, el mismo día, o el próximo día, o el próximo día, o el Perú, es un día, dos días, el próximo día, el otro día, para 8ешеños de los costos. Vos los que vienen a algunas de nuestras otras distribuyecciones, 5 días, 6 días, 7 días, es la clave, estrategia, para ser rápidos y a un costo más rápido. Antes de esto, teníamos 7 días, quizás, de otro día. Sí, y ahora, en el próximo día, la mayoría de la región de Sudamérica puede ser un día de clara de costumbre. Así que, máximo de 2 días, vamos a crecer esta inversión aquí. Vamos a añadir más y más partes. Hoy abrimimos, tenemos unos millones de dólares, abrimimos el inventario, tenemos más inventario que viene. Así que, hasta que llegamos a nuestro objetivo de 90% de la renta, no vamos a parar esta inversión, y vamos a seguir creciendo y creciendo. Especialmente para la Argentina, esto es la clave para ese mercado. Y estar en una zona libre, con la regulación de importes y cambios, y la regulación de importes, la regulación de importes. Argentina ha sido tan difícil para todos. Pero nosotros, teniendo las partes aquí en la zona libre, estamos listos para ir cerca del próximo día, el mismo día. Lo que hacemos es, hacemos todo a través de nuestros negocios. Solo somos tan buenos como nuestros negocios. Y solo somos tan buenos como los negocios. Y solo somos tan buenos como tener las partes disponibles para la máquina, cuando se rompe. Porque todas las máquinas rompen, pero cómo rápido podemos arreglarlas, nos va a hacer diferente. Así que tenemos que llevar las partes más cerca y más cerca del cliente, para que nuestros negocios puedan tener las partes disponibles para arreglar las máquinas más rápido. Porque nosotros tomamos muy serio, cualquier máquina que va a bajar, cualquier máquina esperando por las partes, esto está cerca de nuestro corazón. Y este es nuestro foco. Así que sabemos que cuando una máquina se rompe, le costa el cliente dinero. Y podemos entender la situación. Y trabajamos muy duro para maximizar el tiempo. Ok, I forgot to ask you about your partnership here with the guys in Logistics. You are not alone in Uruguay? This is our first time. All the other ten parts distribution centers are owned and managed by local staff and Lugong staff. Today is a special time for us that we actually make partnership with a third party logistics company, a 3PL, a very famous one, Panofina. They're in over eight continents and 500 some locations. Very, very large. They know how to handle logistics. Para nosotros es un hecho muy importante tener a LIWON haciendo su opening de la operación aquí en Uruguay y sobre todo con la importancia que tiene el desarrollo a futuro. Este es un emprendimiento también nuevo de Panalpina dentro de una zona franca. Es el primero en Latinoamérica. Así que estamos en plena etapa de desarrollo y apoyándonos también en LIWON para crecer juntos. Básicamente nosotros proveemos servicios logísticos integrales a todas las industrias y dentro de eso hemos elegido a Uruguay como centro estratégico regional por su ubicación geográfica y por las facilidades para el negocio que tiene Uruguay como plataforma logística. Uno de nuestros puntos especiales digamos dentro de la zona franca es el sistema de manejo de depósitos del WMS que es Red Pretty, que es muy potente a nivel mundial y que trabaja distinto a todos los demás sistemas que es pre-seteado y eso evita el error humano casi en un 100% con lo cual nos da a nosotros una exactitud en la calidad de datos que damos bastante superior a la media. Lo que va a permitir, lo que hablábamos despachar en el día o en el siguiente día a la zona de Sudamérica principalmente bueno, tu cliente es LIWON pero finalmente está el cliente final que es el que compra la máquina que es el que tiene la máquina parada y que soporte mejor que este que le está dando la empresa y apotado en ustedes. Tu lo has dicho, exactamente. En el caso del LIWON lo que nosotros vamos a ofrecer lo que estamos ofreciendo es bueno, poner la mercadería en el cliente final en un plazo no mayor a en el punto más lejano que Brasil 96 horas si fuera vía terrestre o en el día vía aérea lo cual acá se genera un concepto de just in time de lo que tiene que ver con la entrega de la parte que está requiriendo el cliente. Te den un stock aquí dentro de una zona franca a disposición del cliente en el radio de lo que tiene que ver con el MERCOSUR en una instancia no mayor a 72 o 96 horas. Permite bajar el costo obviamente también para el cliente porque va a estar pagando ese repuesto mucho menos que si viniera de China o de Europa o de Estados Unidos. Totalmente. Y aquí se da una serie de factores no solo lo que tú estás mencionando respecto a lo que es el costo logístico sino también el costo financiero no nos olvidemos que estando en una zona franca todo el stock no paga arancel con lo cual estamos bajando la carga, digamos, impositiva del cliente final también que nos está obligado a importar una serie de material que lo va a tener por un tiempo que no sabe cuánto lo va a utilizar, ¿no? Totalmente. Eso le va a permitir a los dealers del UGON tener, como decís vos como si los tuviera en su estantería pero en zona franca. Exacto. La zona franca también funciona como una especie de stock virtual de los clientes. Esa es la idea. Con lo cual tienen acceso online a su inventario las órdenes se ponen 24 horas antes y a las 24 horas ya se está despachando. Para terminar, para darles una idea de la cantidad de dinero y de la cantidad de dinero que has investido aquí y qué piensas en Perú también. Bueno, empezamos ahora. Ahora estamos buscando porque hay algunos muy importantes proyectos de minería en el mundo. Aunque la industria de la minería en los últimos años ha sufrido un poco, hay algunos proyectos en Perú. Así que si Lugong tiene que estar allí con servicios y con partes allí y también con partes en Uruguay, eso es lo que estamos estudiando y eso es lo que vamos a hacer. El sector de la minería es muy importante para nosotros. Ahora anunciamos el 950 Larger Excavator tenemos el Drasta Bulldozer Larger Excavator con la minería y también con la rueda 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 y con la rueda con la minería y también se acuerdan un año hace un año con la rueda 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 de Lugong. Así que la minería es muy importante para nosotros y en Sudamérica hay muchas cosas en la minería así que nos enfocamos en esto. Pero para este inventario empezamos con una inversión de varios millones de dólares. Cualquier cantidad de dinero necesita para llegar a 90% a 95% de la rueda es nuestro compromiso. Eあぁ bueno estamos hermandados y esperemos unaixí usada. Nos lectura para estar aceiqui mientras nuestros comerci� estestos con nuestro apoyo y nuestros productos. ¡Gracias segadas! ¡Gracias a todos! ¡Oh, car Scripts! Gracias por ver el video.